Quiero estar contigo mamacita a tu lado Te compro una casa, un diamante o un carro Me la rifo contigo donde sea y cuando quieras Te compro lo más caro pa' que te alojas más buena Y no voy a negarte, te quiero a ti bastante A Chile me enculaste cuando tú a mí besaste Y cada que lo haces me mandas en un viaje Que no sé explicarlo pero yo sé que lo sabes Mami por favor ya tú sabes que me gustas No te vayas con nadie porque mi corazón asusta Mami por favor ya tú sabes que me gustas No te vayas con nadie porque mi corazón asusta Que te quiero, a Chile mami, mami que te quiero Voy hacia adelante aunque sea yo del guero Me visto yo malandro pero yo tengo dinero Me la rifo trabajando pa' que usted tenga lo bueno Pa' que sepas que si te quiero mamacita que me llevas en un viaje en una huila bien maciza Me pongo bien borracho a tu lado Entre más pedo esté cosas malas que te hago Y nos vamos en un viaje que te gusta este tatuado Ya tú sabes que sonríes cuando yo te hago daño Pero no es de sufrir es cuando me tienes camado Ya tú sabes mamacita me tienes bien clavado Con ese lindo beso me tienes alocado Al Chile no me enfoco mucho menos en trabajo Ya tú sabes mamacita me tienes bien clavado Con ese lindo beso me tienes alocado Al Chile no me enfoco mucho menos en trabajo Al Chile no me enfoco mucho menos en trabajo Al Chile no me enfoco mucho menos en trabajo Al Chile no me enfoco mucho menos en sueño Al Chile no me enfoco mucho menos en una huila bien maciza